La Facultad de Teología San Vicente Ferrero de Valencia celebra esta semana el Simposio de Teología Histórica que tiene como lema el cálido de la misericordia, la redención que nuestro mundo necesita. De esta forma se unen a la celebración del Año Santo en la Archidiócesis. En la inauguración del Simposio, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha destacado que tras este año hay que seguir abriendo caminos al centro de nuestra fe, la Eucaristía. Dar gracias a Dios por lo que ha supuesto este año y también por los caminos que abren de cara al futuro para hacer presente esa misericordia que hemos recibido del Señor, singularmente presente en el Sacramento de la Eucaristía, Sacramento de la Caridad y en ese cáliz de bendición que es la sangre de Cristo donde se nos da toda la misericordia para con nosotros. El Arzobispo también ha agradecido la participación del Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ha pronunciado la primera conferencia bajo el título Sangre de Perdón y de Misericordia. En ella ha destacado que la paz no se hace si cada uno de nosotros no vencemos en nuestro interior el odio y la enemistad. La fuerza unificadora brota del corazón regenerado por el espíritu del amor y de la paz. Si nuestro corazón no es un corazón renovado, no seremos realmente pacificadores. La paz de nuestra sociedad, evidentemente, necesita tantos recursos, pero necesitamos para que la paz con garantía de futuro, la paz que sea realmente de concordia, expresión de concordia, necesitamos un corazón renovado. El Cardenal Blázquez también ha subrayado que la sangre de Jesús es sangre de misericordia y de perdón. La significación de la sangre de Jesús es de orden pacificador. Ha sido el vínculo que a los distantes nos ha acercado. La sangre y la cruz actúan como fuerza pacificadora. La sangre y la cruz, ya se puede comprender, es aquel de quien fluye la sangre y es la cruz como el patíbulo en que el Señor padeció la muerte. Durante el simposio, expertos investigadores nacionales e internacionales presentan un total de 35 comunicaciones, que se suman a las 5 ponencias y 3 comunicaciones especiales que giran en torno a temas como la Eucaristía, el culto eucarístico, el Santo Cáliz o la Misericordia. Gracias por ver el video. Gracias a todos por ver el video. Gracias.